Nunca te imaginé, nunca te pude soñar, pero hoy estás guiándome. Nunca te imaginé, nunca te pude soñar, pero hoy estás guiándome. Trato de seguir tu luz, no confío en nadie más, no sé cómo te encontré, pero sé que eres mi hogar. Si me aceptas yo también, nunca te dejaré, prefiero mejor morir que estar sin ti. El desierto se terminó, no tengo miedo de sentirte al fin nació a lo que llaman amor. Si te acercas puedo percibir, el universo que se expande en ti. Tu mirada es la fuerza de atracción, que le faltaba a mi corazón. El desierto se terminó, no tengo miedo de sentirte al fin nació a lo que llaman amor. El desierto se terminó, no tengo miedo de sentirte al fin nació a lo que llaman amor. El desierto se terminó, no tengo miedo de sentirte al fin nació a lo que llaman amor.